¡Suscríbete al canal! Estrella publicó en su cuenta de Twitter unas palabras de agradecimiento al mandatario por el acto de clemencia y aseguró estar conmovida porque Alice ahora podrá estar con su familia. La señora Johnson aceptó su responsabilidad por su comportamiento en el pasado. Y Robbie Williams logró escapar del lujoso hotel que se incendió en Londres. El cantante británico fue uno de los afectados porque estuvo en el hotel de Londres evacuado por los bomberos. Más de 100 efectivos combatieron el incendio que se presentó en uno de los hoteles más famosos de la ciudad. Y entre los huéspedes se encontraba el famoso Robbie Williams, quien fue conocido por un artista que lo grabó mientras evacuaba en el lugar. A pesar de las llamas, el cantante se encontraba tranquilo y hasta saludó al joven. Continúa la polémica tras la muerte de la diseñadora Kate Spade. El exesposo de Kate emitió un comunicado. Andy Spade contó los detalles que llevaron a la modista a la muerte. Explicó que sufría de depresión y ansiedad durante muchos años. El empresario dijo que ella estaba buscando activamente ayuda y trabajando en estrecha colaboración con sus médicos para tratar su enfermedad. También relató que estuvieron en contacto con ella la noche anterior y sonaba feliz. Andy rechazó los rumores que indicaban que él había iniciado el juicio de divorcio y que esa decisión fue la que empujó a Kate. Y desaprobó que se haya filtrado la carta que le dejó a su hija. Concluyó diciendo que no se acostumbra a la idea de su desaparición física y tanto él como la pequeña la extrañan. Seguimos con talento nacional. Raniero Pan presentó el primer sencillo de su nuevo disco para niños 1, 2, 3, Andrés. El productor musical venezolano se encuentra en la víspera de estrenar un álbum de estudio que promueve la actividad física en los niños y promociona la cultura y la música latina en canciones modernas de corte comerciales como actuales. El primer promocional es una colaboración con Juan Miguel y se llama Ven Conmigo Jugar a propósito del inicio del Mundial de Fútbol. Raniero es orgullo nacional por su carrera. Obtuvo un Latin Grammy como ingeniero de sonido en la obra Solo Buenos Aires de Fernando Otero como mejor álbum de tango y en el 2016 por el proyecto musical Arriba Abajo. Además ha trabajado con músicos y estrellas internacionales consolidadas del mundo de la música pop. Cerramos con el video de Gente de Zona Te Duele. Te duele, te duele, ahora que no es tuyo, que el amor te duele, te duele, te duele, te duele, te duele, te duele, ahora que el amor te duele. Maripaaa! Rappi barco! Me dice que te vieron caminando sola, un ídolo en la luna que te dejo mucho, ubeora, peintas y no te enamoras, porqués te cuesta conversar de nuevo, Y me vigila 24